El día 9 en el distrito de Yusco inician con una asamblea para poder solicitar en este caso al gobierno central, a la región y al país en este caso que la minera está contaminando al río Molino. El día 12 hacen una marcha a Santo Tomás pidiendo apoyo sobre este problema y en el trayecto entre el 12 y el 14 los alcaldes, en este caso principalmente el alcalde de Yusco viaja a Lima y a otras instituciones para solicitar la presencia del señor ministro o viceministro de Energía y Minas y en la cual le han propuesto de llegar para el día 14 al distrito de Yusco. A las 3 de la mañana, para esta mañana, hemos sido informado por algunos compañeros de Yusco como también de Quiñota que más o menos dos horas antes o una hora antes, que no es exactamente, habría comenzado a ver en este caso la mina. Indicando que no se sabía nadie, que no sé quiénes son los autores, porque era de noche y los compañeros campesinos lo que han hecho es retirarse de la mina y ya no estar en el lugar de los hechos, eso lo que me han informado. Cuando me han informado de esto, inmediatamente al señor presidente eleccional, ya me han las 3 de la mañana, al señor gobernador también por punto de conocimiento, al comandante y a otras autoridades para que tengan el conocimiento y podamos pues saber y hacer la decisión correspondiente sobre esta cuestión. Entonces, nosotros las autoridades estamos respaldando a la decisión de nuestros dirigentes, de nuestras comunidades, es por ello que nos encontramos aquí pidiendo a que intervenga inmediatamente el representante del gobierno central para que pueda solucionar este problema, ya que la empresa minera Analia está ubicada en la cabecera de los manantes y realmente los ciudadanos que viven alrededor de las empresas mineras permanentemente vienen con las quejas y nosotros hemos constatado que realmente hay una contaminación. Es por eso que el distrito de Yusco, por ser de una zona de influencia directa, inmediatamente ha tomado las acciones necesarias para que pueda intervenir de parte del Estado a ver este problema. Es cierto que en este momento nuestros hermanos de Yusco, como también de Quiñota y de otros distritos estamos respaldando en este medio de lucha. Solicitamos a que inmediatamente puedan intervenir en lugar de los hechos y nosotros como autoridades garantizamos que nada va a ocurrir a los señores representantes del gobierno central puesto que ellos temen a la provincia de Chimimíricos, consideran como una zona roja, lo cual es totalmente incierto. Gracias. 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 Gracias.